tenemos entrevista con álex trujillo en estos momentos aquí estoy con la lista y compadme estoy con robert a nuestros y yo habla con nosotros ya está conectado y no quiero perder más tiempo debido a que al estar en radio el tiempo es limitado alex como tú estás todo bien gracias amén estoy con alí estoy con pamela estoy con robert mis compañeros de trabajo haga de radio que también van a estar conmigo en la entrevista alex hay mucho de que hablar hay tantas preguntas que no sé ni con cuál arrancar es como la primera canción siempre del concierto del artista cuál es la cual con cuál abro la entrevista pero yo quiero comenzar la escritura con la palabra que dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos que cristo jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero amén una pregunta alex tratamos tratamos tratemos de llegar a comparar tu vida pasada versus tu vida de hoy o sea tu mente de antes versus tu mente de hoy siempre la gente y siempre la gente va a hablar todo lo que les dé la gana hablar y siempre se van a hacer esta misma pregunta así si la si te convertiste a al cristianismo si hoy eres predicador por por la por tu vida pasada porque pues ya no te quedaba de otra o porque simplemente es que el señor en sí te llamó y tú lo sientes en tu corazón bueno mi encuentro con este señor fue que yo estaba yo me estaba pasando cuando estaba profundo estaba pasando un proceso en el cual yo empegue a depender de dios cuando cuando para poder dormir tenía que poner música cristiana comencé a leer la biblia porque necesitaba paz no tenía paz en mi corazón no tenía para mi conciencia y esa experiencia fueron las que me llevaron a los pies de cristo como como alguien se convierte en álex turquillo o sea tratemos de hacerlo de una manera resumida como tú te convertiste en el hombre que eras y que todo el mundo conoció el que todo el mundo le temía y el que te llevó a la cárcel como uno se convierte en una persona como esa y luego se convierte en lo que hoy eres pues todo comenzó pues cogiendo malas amistades que estaban en el trasero de drogas yo vengo de una familia verdad que mis papás trabajaban me pagaba un colegio este vivía una organización este y empecé a coger malas amistades y cuando viene a ver pues ya empecé a sentir la necesidad de tener que estar armado porque los amigos míos tenían problemas y cuando matan a mi hermano pues ese momento pues fue bien drástico en mi vida porque ahí es que yo realmente mi vida cambió por completo ahí yo me convertí en lo que todos conocen como antes como el estrujillo tu semblante del pasado si uno busca una foto tuya de 2005 2004 antes de que te arrestaran y en el 2006 el semblante era completamente distinto al que estamos viendo ahora mismo a través de la pantalla lo que nos están escuchando por radio obviamente no lo ven pero me imagino que lo han visto ya en la prensa a Alex Trujillo ahora mismo no este es completamente distinto que tanta carga uno carga en ese momento cuando tiene una pistola todo el tiempo en la cintura y todo el tiempo tiene que estar buscando la manera en que no te maten o sea que tanta carga como es estar en ese ese verdadero calentón como lo llaman por ahí en la calle bueno pues ese cuando uno está en ese mundo pues tú te tienes que cuidar de tu amigo te tienes que cuidar de tu enemigo tienes que estar cuidando de los guardias tiene que estar pensando cómo hacer el dinero después tienes que pensar cómo lo cómo lo voy a esconder o cómo lo voy a lavar sabe estar todo el día maquinando cómo estar si me paro aquí este yo a veces pensaba si me paré un rato en un lugar y de momento digo no me voy a mover de aquí por si acaso llamaron que yo estaba parado aquí este cuando llegó al caserío pues este tengo que entrar de una manera que nadie se entere en qué carro entro para poder no tener problema cuando salga todo el día todo el todo constantemente alguien se te pega y tú dices será este el que me va a quitar la vida todo el día tú estás en una maquinación constantemente pensando cómo cómo cuidarte o cómo hacer el mal y obviamente yo sé la respuesta pero te la tengo que hacer realmente tú entendías que eso era vida no eso no era vida hasta que hasta que verdad que ya tenía tantos problemas que que realmente me me sentía era infeliz era un día me llevaron a mí como creo que eran como 40 mil dólares me dijeron que los contara y cuando lo fui a contar sentía asco no podía tocar el dinero y yo no le digo a la persona yo le digo cuéntalos tú y me dice no ya yo los conté cuéntalos tú y a mí me daba tanto asco que no lo podía ni tocar y mandé a buscar un predicador para que orara por mí pero yo pensaba que me estaba volviendo loco y era que el espíritu santo ya estaba trabajando en mi vida mostrándome cuán infeliz yo era aún teniendo teniendo lo que muchas personas verdad quisieran tener en ese tiempo pues yo mandaba más de ocho residenciales y cargaba con mucho con mucha culpa dentro de mi corazón la vergüenza que le causé a mis padres desde la muerte de mi hermano era una vergüenza constante en mi conciencia en mi mente y vivía totalmente infeliz muchas personas querían estar en mi posición y yo me sentía tan vacío me sentía este tan cargado que sentía mi alma como la de un viejito que tiene 90 años que está esperando tirar su último suspiro pues tú sabes lo que tú no puedes confiar en nadie y tener que siempre estar a la expectativa porque éste me dijo esto por qué me miro así es una vida totalmente infeliz dijiste que tú mandabas en ocho residenciales públicos en ocho caserí o obviamente siempre hemos dicho que la mente de una persona que es que hace este tipo de cosas no tiene que ser una mente inteligente porque son bruto no no puede ser o sea tú tienes que realmente llevar el control de ocho residenciales públicos o sea tú tú le delegas a tanta gente tanta gente pues tiene que recibir tus instrucciones y eso de vivir todos los días entrando en residencia al público y mirando a cada persona y pensar este es el que me va a matar hoy eso debe ser el estrés más grande de la vida eso hace eso hace todo el día tiene que estar en esa perspectiva de quién 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 será el que me va a matar será que voy a morir aquí todo el día estás pensando en eso y también tienes que cuidarte de los guardias que no te atrapen pensando cómo hacer dinero es un tormento de las preguntas yo no yo de verdad todavía no entiendo por qué todavía muchas personas les llama eso la atención será porque no han pasado procesos como los que yo pasé sé que cuando ya están metidos en ese mundo yo sé que tienen que vivir arrepentidos porque no pueden salir con su familia realmente comprueban que el dinero que tienen no no pueden disfrutarlo y si y si pudieran si pudieran verla gastarlo se te sientes vacío porque yo podía ir al mejor restaurante y cuando comía restaurante yo tenía que pensar cuando saliera del restaurante como me tenía que cuidar realmente no disfrutan nada horrible 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 no hay vida no no hay vida no hay vida no hay vida cuáles cuáles son tus miedos hoy ahora mismo pues realmente confío plenamente en la palabra del señor antes de que yo saliera yo me dio una promesa que me dijo que me iba a guardar de falsa doctrina que iba a pelear mi batalla y que me iba a guardar de mi enemigo yo a pesar de estos 14 años que llevo caminando con el señor he aprendido así como habrán aprendió a creer en las promesas de dios y a caminar en fe así estoy si yo tuviese temor ahora mismo pues no hubiese cogido la bajo palabra no estuviese predicando no estuviese yendo a la iglesia porque realmente no puedo no puedo tener temor el temor me paralizaría y entonces no estaría caminando en fe no estaría caminando en la obediencia y en la voluntad de dios si dios me abrió esta puerta para yo poder salir es para testificar a esos jóvenes que están en el bajo mundo que están a tiempo de salir de esos caminos están a tiempo de no caer en una prisión hacer mucho tiempo están a tiempo de apartarse de ese mal verdad que a lo mejor están pensando ahora mismo cómo asesinar a alguien que están a tiempo que corran a los pies de cristo que van a experimentar cómo dios lo le va a transmitir ese perdón que yo sé que muchos de los que están en el bajo mundo tienen que meterse marihuana tienen que meterse pepa sabes para qué para poder silenciar su conciencia yo no utilizaba droga pero para yo poder silenciar mi conciencia tenía que auto justificar todos los días lo malo que hacía y tenía una guerra interior que era fue la que me llevó a sentir mi alma como la de una persona de 90 años porque día a día la conciencia te acusa y tú la corrompe y la endurece cuando tú justifica tu pecado pero la conciencia siempre retoma y siempre te acusa y ahí fue que cuando yo para poder dormir tuve que empezar a poner música cristiana y era la única manera de yo poder dormir la mayoría de los que están en el mundo se pasan en drogándose para poder silenciar su conciencia para poder seguir auto justificando su pecado y para poder seguir viviendo esa vida que viven que aunque son infelices pero a lo mejor no ven otro camino de vida sino el de bregar con droga hubo gente que te estamos hablando con el extrusivo para que están sintonizando ahora la mega estamos en vivo por radio un momento todo se ve luego a través de la música pero no estamos en vivo en la música luego a través de mi canal de youtube molusco tv aquí molusco y los reyes de la punta todas las tardes por la mega al extrusivo alguien te llegó a cuestionar cuando empezaste en los caminos del señor gente dentro de la cárcel seguramente de tu grupo de gente o gente de tu grupo que se quedó afuera te llegó a cuestionar porque o sea hay gente que tenía la esperanza de cuando tú saliera pudiera seguir los caminos en los que estabas antes te puedo decir que cuando yo estaba prófugo a veces eran las tres de la mañana y yo me ponía a leer la biblia porque leía los salmos porque era lo único que la podía me llevaba a orar a dios me enseñó a cómo pedirle a cómo abrir mi corazón hacia dios y lo que leía era los salmos porque no entendía la escritura no entendía la palabra en ese momento no había recibido el espíritu santo y los amigos míos llegaban a las tres de la mañana al apartamento donde yo estaba los que ver a los pocos que podían verdad llegar a mí y me veían leyendo la biblia y me decían ale tú lees la biblia y yo sí yo leo la biblia y muchos me dijeron sabes que ahora confío más en ti que ahora sé que lees la biblia pero yo también decía señor cuando ellos se iban yo decía señor no permita que ellos piensen que yo me estoy volviendo débil pues porque cualquiera persona que está buscando en los caminos de dios piensa que tienes miedo piensa que estás asustado piensa que que te estás tratando de esconder pero la realidad es que yo necesitaba de cristo necesitaba de su perdón necesitaba de su gracia necesitaba de su espíritu santo para pudiera cambiar mi corazón porque realmente tú no eres feliz haciendo el mal tú no eres feliz sabiendo que tú te alimentas de la vida de otro solamente cuando tú puedes encontrar a lo mejor una felicidad momentánea es solamente justificando tu pecado y eso no es felicidad cuando llegaste a estar en el calentón full no hubo ningún momento que te disfrutaste es lo que hacías sin entrar en cada uno de los detalles de las cosas que tú hacías yo creo que todo el mundo sabe no lo que lo que lo que hacía Alex Trujillo nunca te lo llegaste a disfrutar o sea ahora que estás en otro lado no lo ves distinto pero nunca llegaste a disfrutarte algo algún crimen de los que tú cometiste no siempre que siempre que tenía una situación verdad siempre se me acostaba y le pedía perdón al señor y se me salían siempre dos lágrimas muchos mostraba yo tenía que mostrar una cara delante de las personas pero por dentro lo que tú sientes como ser humano como como imagen y semejanza que tú eres de Dios tú sabes que tú no fuiste creado para eso que tan poderoso tú eres que ocurrió algo que te acuerdes que cuando ocurrió tú dijiste no yo yo sí soy poderoso ahora mismo yo tengo yo tengo el control en ese mundo pues tú piensas tú puedes pensar que tienes el control pero realmente a la misma vez sabes que realmente no lo tienes en ese mundo cuando tú estás en ese mundo pues tú muestras una cara pero realmente interior tú tú reflexionas y sabes que no estás correcto que tu vida no es la correcta y aunque muchos cantantes mencionaban por ejemplo como es que se esperan con el gorila verdad que en una canción dice que desde las 65 hasta trujillo está mejor y yo bien a juego por más poder que la gente piensa que tú tienes sabes que es un poder pasajero porque cuando tú mira antes de ti estuvieron otros y sabes que ese poder que te ofrece el mundo es un poder pasajero en un poder que en un momento lo puedes tener en cualquier momento lo puede perder al igual a ti yo siento en el espíritu decirte algo y decir esta palabra al aire dice efesios 4 22 desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de pensar y vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño en cambio dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes pónganse la nueva naturaleza creada para hacer la semejanza de dios quien es verdaderamente justo y santo yo digo esta palabra porque mucha gente puede decir a después que este tipo hizo lo que hizo y estuvo en la calle regenteando ahora se refugia en los brazos de cristo que tú tienes que decirle a esa gente que piensa eso porque el que no conoce es como el que no sabe como el que no ve el que no ha trabajado con el espíritu santo y el que no ha visto la dios la mano de dios en su vida obrando en su vida no no puede hablar de lo que no sabe pero los que hemos tenido esa oportunidad pues sabemos para los que no saben piensan que tú estás jugando ahora el tipo viene con este cuento de que está con dios que tiene que decirle esa gente si este estos 14 años que llevo caminando con el señor las personas más críticas pueden ser los presos porque los presos de la tienen mucha amargura mucho resentimiento y tienen unas personas que viven contigo constantemente que también se hacen la misma pregunta verdad que usted me hace que se pueden hacer las personas y lo único que a través del tiempo el caminar cuando vas pasando por prueba cuando alguien te humilla y te dice cosas palabras ofensivas y ves que tú te quedas callado y que le digas que te bendiga tú no me vas a robar mi bendición y ven que tú les respondes de una manera verdad conforme a los frutos del espíritu y ahí que tú ellos pueden ver que realmente el espíritu santo está en tu vida que dio ha cambiado tu corazón y muchas personas a través de los a través de los que no creen en la palabra del señor los que no creen verdad lo que dice la escritura solamente muchas veces los vamos a poder abrir sus ojos o que ellos vean la imagen la nueva naturaleza que tú has recibido a través del espíritu santo en cristo jesús a través de los frutos es la única manera por eso yo siempre verdad le digo que como le dije en una entrevista que me den la oportunidad de demostrar esos frutos que el espíritu santo pone en el corazón que pone el querer como él como la buena obra de querer hacer la voluntad de dios y yo lo que he salido es a restituir con el bien a través del evangelio he salido sé que salí antes de tiempo y sé por qué fue porque dios me dio una palabra que me dijo que me daba la victoria y gozo en mi casa y sé que dios me ha abierto estas puertas es para que yo testifique para que para que yo verdad pueda restituirle al pueblo puerto rico a través del evangelio pueda restituirle el daño que pudo haber hecho en nuestra sociedad en nuestra comunidad a través del evangelio porque el evangelio tiene el poder de transformar un corazón de transformar una mente yo era una mente que todos los días yo como como le dijo ahorita molucos yo todas las personas que yo lideraba eran mayores que yo y muchas veces muchas personas solo logran controlar un caserío o dos caseríos y son pocas las personas verdad que logran controlar muchos residenciales y tú tienes que tener una mente verdad te puedo decir una como dice la escritura una mente reprobada y solamente dios puede restaurar esa mente reprobada ahora mis pensamientos son de bien ahora sé perdonar sé pedir perdón sé humillarme ante la presencia de dios sé reconocer mis errores sé sé que necesito de dios que dependo de dios muchas antes vivía sin depender de dios aunque si dependía de él porque muchas veces le pedía que me cuidara los momentos de peligro yo le decía señor guárdame protégeme y esta dependencia que estos 14 años aprendido a caminar con el señor yo sé que es la que me va a dar la experiencia y el valor verdad para seguir en los caminos de señor y mostrarle al pueblo puerto rico que cristo es la solución que solamente a través de cristo esta sociedad puede ser transformada a través de sus palabras a través del espíritu santo que solamente todo el caos que está pasando en el mundo solamente a través de cristo y solución alex trujillo te pregunto y con mucha honestidad sé que cuando tuvimos la oportunidad hablar el viernes dijiste que tuviste tanto tiempo desconectado porque estaba bien enajenado completamente de lo que es la los medios de comunicación en puerto rico y pues nada aquí nosotros tenemos los comentarios de la gente twitter las redes sociales el chat dentro de la música y si de repente ahora que alí estaba haciéndote una pregunta me entre un momentito y te voy a hacer con pura honestidad porque de ahí viene la pregunta que te voy a hacer yo creo que el 90 por ciento no cree en tu conversión y entonces yo yo necesito que alex trujillo me diga a mí en aquí en esta entrevista yo sé que tú no quieres convencer a nadie que esto es tú estás haciendo para ti pero obviamente tienes la oportunidad tienes la oportunidad a través de los medios de comunicación y todos los medios que va a tener próximamente después llevar el mensaje y yo lo voy a respetar full pero mucha gente 90 por ciento de la gente que estoy leyendo aquí no cree en lo que está escuchando de ti que tú tienes que decirle que yo les tengo que decir que una de las verdad lo que me transformó a mí ser la persona que fue al estrujillo fue la muerte de mi hermano ese mi corazón se llenó de rencor de amargura de sed de venganza le perdí el valor a la vida después de la muerte mi hermano y cuando yo pude estar viviendo en la misma celda en la misma unidad con el que mató a mi hermano y poder perdonarlo y poder sentir amor y poder sentir gozo de hablar con el deber solamente esa experiencia así son las que realmente me muestran a mí mismo y le pueden mostrar a otros que realmente hay un dios que transforma que solamente solamente dios puede hacer eso porque tú puedes sentir amor hacia la persona que le quitó la vida a tu hermano y tu poder experimentar una verdadera amistad con esa persona sin tener malos pensamientos sin tener la amargura hacia esa persona que solamente lo puede hacer el espíritu santo yo no yo no sé si te lo habías dicho en otro lado por lo menos yo nunca lo había escuchado es que tampoco estoy muy pendiente a los temas de la calle no no me no me gustan este pero obviamente tipos de de entrevistas como esta pues realmente pues siempre me crean mucho interés estaba en la calle hoy tengo una conversión hacia el cristianismo o sea hacia papá dios tú estuviste en viviendo conviviendo en la cárcel con la persona que mató a tu hermano que mató a mi hermano eso fue en colma en 2009 y fue que me trasladaron me bajaron de una máxima yo estaba en máxima seguridad me bajan a una mediana y yo había pedido para otra prisión pero antes de ello ir para la otra prisión yo me puse en ayuno a tres días y le dije adiós señor llámame donde tú quieres que cumpla tu voluntad y cuando llaman mi nombre yo no sabía que iba para esa prisión yo pensé que iban a dejar preso y me iban a llevar para otro lado y mencionan mi nombre yo sabía que en esa prisión estaba el que había matado a mi hermano yo no había pedido para esa prisión y yo sabía pues que me tenía que bajar porque me habían llamado yo sentí que el mundo se me caía encima porque ya ya yo yo me había dicho que él me había perdonado y ya yo había tenido una experiencia con el señor que él me había libertado de toda esa raíz de amargura cuando yo le confesé los nombres las personas de todo el daño que le habían hecho a mi familia y ya dios me había libertado de esa raíz de amargura pero ahora estos momentos yo poder enfrentarme o ver al que mató a mi hermano pues ya es otra dimensión verdad en la que iba a entrar dentro del camino del señor y cuando dicen mi nombre yo sentí que el mundo se me caía encima me sentí hasta débil decía dios mío porque le pregunté a dios porque señor y entonces ahí me acordé de las palabras que él había dicho a dios que me llevara donde quisiera que cumpliera su voluntad ahí yo tuve verdad que coger la carne mía y crucificarla como dice la escritura y cuando llegó a una celda donde tú te llegas para cambiarte la roma con la cual llegaste empegó oral y siento un bálsamo de paz que cae sobre mi cabeza y como que trae un refrigerio a mi alma y me da paz y cuando entro pregunto por la persona verdad que había matado a mi hermano le digo mira dónde se encuentra donde está fulano y me dice mira ahí en esa celda en la misma unidad habían seis unidades en esa prisión ocho unidades y me toca vivir en la misma unidad del que mató a mi hermano él estaba en la comisaria yo lo mando a buscar ya él me había visto y él también pues tenía que enfrentarse a algo del pasado y me dice que verdad que las manos a él le pegaron a sudar él también estaba verdad le habían dicho que yo estaba en los caminos de dios pero a la misma vez verdad pueden tener la duda como muchas personas tú me dices que pueden tener la duda del 90% y cuando yo entro a la celda yo le dije mira yo en un sueño se me reveló y me dijo las cosas pasan y son hechas nuevas ahí fue que yo entendí que dios realmente me había perdonado por todos los pecados que yo había cometido y si dios a mí me perdonó por todo lo malo que yo hice pienso yo para querer cobrar la cuenta del daño que tú le hiciste a mi hermano así que yo te perdono y te pido perdón por querer quitarte la vida muchas veces y le di un abrazo y él me dice que ese abrazo que yo le di él sintió que nunca nadie lo había abrazado así yo sé que eso fue el espíritu santo y compartir con el que la gente se molestaba ahí donde informan los que saben pueden testificar que la gente se molesta y decían cómo éste se puede pasar con el que mató a su hermano cómo puede comer con él y todas esas cosas que estaba pasando le estaban mostrando a las personas que tenían duda que están los caminos del señor que realmente estaba crucificando mi carne una persona que que fue verdad como dicen mucho un gatillero que fue una persona que controló residencial ahora caminando con el que mató a su hermano pidiéndole perdón comiendo con él viviendo en la misma celda porque después de tres meses de compartir con él nos llevan para el hueco porque alguien había tirado un copado diciendo que yo le había matado a su hermano y era al revés y el teniente nos dice mira realmente usted no va a tener ningún problema yo le digo no no va a haber ningún problema y él le dice que tampoco nosotros llevamos tres meses conviviendo en la misma unidad el teniente nos nos deja salir y cuando nos deja salir me toca vivir con unos morenos y él me dice mire si tú quieres vente a vivir conmigo porque era una celda de tres y yo podía vivir en la cama de arriba y viví una semana con él ahora vano todas las noches y todo el mundo puedo ver que realmente jesucristo transforma el corazón el mismo estuvo convencido de que realmente dio me había transformado me había cambiado por medio hasta la oportunidad de vivir con los amigos de él él estaba en un grupo y los amigos de lesían hoy y si ya le se levanta por las noches hacerte daño y él decía no yo sé que su conversión es real yo lo siento en mi corazón que dios lo ha cambiado nunca sentiste ni una pizca de odio ver esa persona que le digo la nada 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 cuando yo me quitaba la camisa yo tengo aquí la cara de mi hermano mira wow esto yo me lo hice a los 16 años cuando mi hermano falleció él me miraba cuando yo veía que cuando yo me quitaba la camisa él me miraba verdad podía ver el rostro de mi hermano y él veía que yo siempre lo traté con amor él también me trató con amor con respeto nunca se burló de la muerte de mi hermano él me dio un respeto no solamente dios trabajo conmigo sino que también yo vi que trabajo con él porque en todo momento me mostró mucho respeto me cuidaba yo sentía como que me cuidaba como como mi hermano mayor me cuidaba que siempre estaba protegiéndome y yo sentía ese cuidado de él cuando yo estaba allí que yo sentía como si fuera el amor de mi mamá ante los ojos de dios que no te miento y se lo dije a él estas palabras que te estoy diciendo se las dije a él no es la primera vez que hemos escuchado cosas como esta hemos escuchado aquí al evangelista Brian Caro que hoy en día uno de sus de los que trabaja con él en su ministerio fue el que mató a su hijo Héctor Delgado habló aquí un momento dado que habían riñas de la calle cuando él estaba cuando era artista habían riñas de la calle después ya pues convertido se le encuentra un en un centro comercial y cuando él va donde la persona lo que va a darle un abrazo o sea que que dios restaura corazones dios limpia corazones dios cambia manera de pensar pero hay que hay que abrir la puerta para que él pueda hacerlo amén eso es así hay que abrirle el corazón cuando yo ya estaba cansado de hacer mi voluntad desde los 12 años yo comencé a pasarme verdad en ese mundo en narcotráfico comencé a aprender de todos los que controlaban casi todo el área metropolitana y yo adquirí verdad ese mismo conocimiento verdad para estar en ese mundo y cuando cuando tú te cansas del pecado te cansas de hacer tu voluntad tú haciendo mi voluntad de los 14 años siendo un niño porque yo miro a mi hijo ahora y puedo ver que yo lo que era un niño con una mentalidad de hombre y aún siendo un niño viendo que muchos que eran mayores que yo me respetaba este yo daba les daba directrices a ellos y ver que que yo no realmente no era nadie yo realmente lo que era era un hombre vacío que era un hombre que necesitaba el perdón de dios que necesitaba tener una verdadera relación con dios que necesitaba ese perdón de dios porque cuando yo recibía al señor jesucristo que pastor equis fue a verme a la federal todos todos los martes por la mañana y yo recibía jesucristo yo sentí una paz pero una paz que yo nunca había experimentado en mi vida y esa paz que dios me dio cuando los recibí creo que mira no la cambio por nada del mundo es una paz tan sobrenatural que yo sentí que la conciencia mía que estaba llena de pecado que estaba llena de tantas acusaciones no volver a sentir ni una acusación más de todas esas obras de pecado que yo había cometido en el pecado y yo pude entender que realmente dios perdona a uno que dios siempre te da un nuevo comienzo una nueva oportunidad me la dio a mí yo no me merecía estar aquí ahora mismo tú sabes cuántos amigos yo he perdido en la calle yo he perdido más de 30 40 amigos en la calle vi gente muriéndose al lado mío y dios me dio la oportunidad el día de hoy de estar delante de ustedes para que para poder testificar me dio oportunidad de conocerlos muchos de esos amigos míos ahora mismo tienen que estar verdad en el infierno esperando la condenación eterna y dios tuvo misericordia y gracias un favor que yo no merezco yo sé que muchas personas pueden pensar yo no merezco realmente yo no no es que ninguno nosotros merecemos porque porque todos nosotros le hemos dado la espalda a dios todos nosotros nos hemos revelado contra su voluntad contra sus propósitos aún contra su evangelio y nosotros no merecemos esa gracia y dios todos los días todos los días dice que el espíritu de dios contiende con el hombre que sus misericordias son nuevas cada mañana todos los días dios te te da la oportunidad de volverte a él te da la oportunidad de entregarte ese perdón una deuda tú sabes cuántas personas están en la cárcel haciendo emociones buscando la manera como libertarse de esos delitos verdad que esas penas que pesan sobre ellos por los delitos que cometieron y no pueden hallar una manera de salir no pueden hallar una manera de cómo libertarse de esa condena y jesucristo te ofrece un perdón que tú no lo mereces pero él te lo otorga porque es la única manera de poder restaurar al hombre es la única manera de poder darle un comienzo al hombre es la única manera de poder levantar al hombre de ese pozo cenagoso es la única manera de dios poder levantar al hombre y poder manifestar la imagen y semejanza a través de sus hijos de su cristo y a través del espíritu santo que es la única manera que nosotros vamos a poder ser portadores de la imagen y semejanza de dios álex hay gente haciendo vida en la cárcel convertida eso es así que no se convierten porque van a salir o porque quieren salir están haciendo vida juntos se van a morir en la cárcel pero están convertidos si sabes que que esas personas que están haciendo vida yo vi muchas personas que estaban haciendo vida y los vi yéndose primero que yo porque porque le creyeron a dios llevan 20 30 años caminando con dios esperando caminando por fe haciendo las cosas bien de momento obama le dio un perdón o firmaron una ley que les reduce la condena y le dan tiempo cumplido sabe que esas personas si que si ponen la fe en jesucristo si me dio a mí que yo soy inmerecedor ahora mismo estar de pie de estar vivo y dios me dio la oportunidad de salir antes de tiempo y me dio la promesa que me daba victoria y gozo en mi caso aún yo no mereciéndolo si lo hizo conmigo lo puede hacer con toda persona que ponga la fe y la confianza en él yo no yo no sé mucho de la palabra y tengo que admitirlo y quiero que tanto al y como tú alex me orienten yo no o sea yo no sé obviamente tú hiciste un montón de cosas malas y tú lo admites y hoy pues haces testimonio testifica no hablas de esto a través no solamente lo admito sino que le pido nuevamente no me cansaré de pedirle perdón al pueblo puerto rico de pedirle perdón a todas esas personas verdad que sientan que en su corazón yo hice algo tenga una deuda en su corazón que sienta que yo les debo algo yo les pido perdón de corazón les pido perdón le pido verdad que pueda hallar gracias delante de ustedes que así como dios me perdonó que también me puedan perdonar no me no me no me cansaré de humillarme no me cansaré de de reconocer que jesucristo es el único que puede transformar la vida eso es abonando a eso que está pasando preguntaste no 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 le he preguntado la pregunta lo que comentaste el comentario que le acabas de hacer a la palabra habla sobre esto dime y lo dice segunda de corintios 5 17 de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas que significa esto que lo que dice está claro de modo que alguno está en cristo nueva criatura es las cosas pasaron todas son hechas nuevas bajo eso que tú me estás leyendo eso lo dice la biblia claro 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 no no yo no voy a cuestionar la biblia aquí yo simplemente estoy haciendo una pregunta bajo eso que tú me estás leyendo entendemos que la nueva criatura que hoy es al extrujillo tú no vas al infierno él va al cielo eso es la pregunta que yo tengo basado en todo lo que él hizo ya en el pasado eso queda limpio y como una nueva criatura pidió perdón y se convirtió en los caminos del señor ya al extrujillo no va al infierno él va al cielo esa es la pregunta que cuando arrepentimiento real si no es que voy al cielo es que entro dentro del reino de dios recibo la naturaleza del espíritu santo comienzo a ser hijo de dios desde ese momento mis pecados son verdad son perdonados ante la presencia de dios porque todos somos deudores ante la presencia de dios ahora mismo pueden firmar verdad una ley y nadie verdad puede revocar esa ley pero dios aún mismo dios nos revocó su propia ley dios mandó a su hijo a morir por el pecado porque la paga el pecado en muerte y jesucristo como un sacrificio sustituto él viene y muere por el pecado de nosotros para que nosotros podamos tener el privilegio de ser hijos de dios aquel hombre que fue hecho a imagen y semejanza de dios que es creación de dios puede hacer el hijo del hombre se hace el hijo del hombre mira de esto el hijo de dios se hace el hijo del hombre para que los hijos de los hombres puedan ser hijos de dios y esa es la obra maravillosa del espíritu santo porque todos todos hemos pecado todos dice la escritura que estamos destituidos de la gloria de dios todos cada uno de nosotros tenemos una deuda contra dios y todos nosotros verdad somos inmerecederos de su gracia pero él ahí es que él muestra su amor ahí es que él muestra que él vino a salvar al mundo ahí es que muestra que realmente él se interesa dice que el hijo del hombre para que en él piense o el hijo del hombre para que lo visite que el hombre para que piense en ti en mí que es que que es el hijo del hombre para que dios nos tenga en cuenta para que dios quiera tener una relación con nosotros para que el hijo del hombre que dios manda a su hijo a morir por nuestros pecados para que nosotros podamos venir a su presencia para que volvamos volvernos a él para que podamos recibir el espíritu santo que es la garantía de que jesucristo el verdadero hijo de dios sabe que que nosotros podemos ver a través del evangelio si no es que dios constantemente se está revelando nuestras vidas dice que la creación da testimonio de que hay un dios la creación cada vez que tú mires la creación es un testimonio constante delante de ti que te hace ver que dios un dios poderoso que hay un dios que hay un dios que es inteligente porque todo creado todo está creando con propósito entonces no solamente la creación te da testimonio sino también el evangelio te muestra ese amor que dios quiere compartir con todo hombre muy bien tengo a pamela noa que también es parte de las animadoras del programa aquí en la mega tiene una pregunta para ti es pam hola todo muy bien gracias a dios tengo una pregunta para ti creo que dios y estoy asumiendo que has sentido o que puedes sentir ambas cosas de las que te voy a preguntar para ti qué sentimiento es más fuerte la vergüenza o la culpa las dos porque son se mezclan las dos la vergüenza porque cuando tuvo comete un pecado sientes vergüenza y a la misma vez pues la conciencia mira la conciencia es algo que aunque tú no sepa la ley de dios la conciencia está ahí para para acusarte la conciencia está ahí para decirte que lo que lo hiciste lo hiciste en mal es algo que el hombre verdad no aunque tú no tienes la ley de dios escrita en la mente en el corazón la conciencia si te acusas cuando tú la viola está como como un fiscal verdad cuando tú viola alguna regla o viola algún estatuto de la sociedad y el fiscal le está acusando de si es dejándose de saber que lo hiciste en mal así es la conciencia de cada uno de nosotros entonces la vergüenza se mezcla juntamente con la conciencia ahí está tengo tengo varias preguntas la realidad caso que tenemos poco tiempo para la entrevista se ha tornado increíble así que yo decidimos incluso para los comerciales momentos ya a mí me todos vamos a poner y todo este para seguir hablando con el extruso y yo aquí por la mega a través de la aplicación la música en mi canal de youtube molusco tv cómo está tu estatus actual tú estás libre bajo palabra donde estás ahora mismo que es lo próximo piensas quedarte a vivir en puerto rico cuál es tu estatus actualmente en cuestión de lo que te queda por cumplir pues a mí lo que me falta son creo que son 18 meses dos años para terminar con la junta bajo palabra ahora mismo estoy bajo grillete este ahora mismo pues estoy en los planes verdad de estar en puerto rico es lo que dios me ha puesto parecería este molusco parecía una locura verdad yo volver estar aquí en la isla pudiera haberle escogido otra dirección en eeuu pero es lo que dios ha puesto en mi corazón verdad de estar aquí en puerto rico de poder testificarle a los jóvenes porque hay tantos jóvenes perdiéndose que a lo mejor se encuentran en la misma posición que yo estuve en el pasado y necesitan necesitan saber que jesucristo los puede sacar de esa situación yo muchas veces le dije adiós señor tengo la voluntad pero no tengo la fuerza yo sé que hay muchos corazones mucha gente que me está escuchando que desea buscar de dios que desea cambiar su vida que no desean estar adulterando que no desean estar pecando que no desean estar bebiendo que no desean estar en cosas verdad que no van a traer bien a su vida y sabes que que todas esas personas sienten en su corazón buscar de dios pero muchas veces no tienen la voluntad no tienen las fuerzas y yo les recomiendo verdad que que acerquen al señor que busquen una iglesia muchas personas verdad yo sé que a lo mejor se burlan dicen no porque tú tienes que una iglesia es que es una iglesia donde se predica la palabra de dios una iglesia donde dios manifiesta los dones del espíritu santo una iglesia donde pueden orar por ti bendecir tu vida una iglesia donde dios prepara un pastor y prepara a líderes para poder ver la ministrarle y poderle esas necesidades espirituales que el hombre tiene poder llenarla y lo que le invito a ver el pueblo puerto rico que se vuelva a dios si ustedes quieren recibir yo he recibido tantas bendiciones y sean inmerecederos he recibido tantas promesas de dios ahora mismo yo he salido tú sabes cuántas personas me dicen que están orando por mí yo no he sembrado amor en el pueblo puerto rico y te puedo decir que he recibido demasiado de amor de mucha gente gente escribiéndome cuando fui a la iglesia gente abrazándome diciendo que me aman sin yo haber sembrado ese amor y lo dice la escritura dice que le iba a multiplicar le iba a multiplicar tus hermanos tus madres tus padres si tú dejaras todo y le siguieres y la multiplicar todo eso y eso es lo que yo he recibido tengo muchas mamás muchos papás muchos hermanos en la fe que me brindan la esperanza de que a través de jesucristo nosotros podemos alcanzar lo que tú llamas verdad el cielo lo que llamamos verdad la resurrección entre los muertos todo eso lo podemos alcanzar pero solamente unidos como el cuerpo de cristo siendo cristo jesús la cabeza que fue lo primero que comiste o querías comer cuando llegaste aquí a puerto rico lo primero que me comí fue un pescado frito con tortones mira vaya tenía tenía bajón de comida boricua sí después de estar tanto año comiendo la comida americana y tú probar bueno en la cárcel yo me conformaba con la arroyo habichuela porque muchas veces no tiene mucho pollo no tiene mucha carne la comida pero nada más con el arroyo habichuela y ese sazón ya yo me quedaba satisfecho un palo un palo alex se me acabó el tiempo yo creo que esta entrevista si no le metíamos le podíamos meter fácil media hora a una hora más hay mucho de que hablar el honor es mío poder conocerlo ustedes el honor es mío el poder estar en su programa cuando quieran siempre estoy a la orden siempre estoy dispuesto verdad a todo lo que sea de provecho a la sociedad a la juventud al pueblo puerto rico buscar siempre voy a buscar la manera verdad y ustedes me ayudan de buscar la manera de yo poder restituir de yo poder verdad entregarle al pueblo puerto rico aquello verdad que que la escritura solamente puede ofrecer perdón salvación restauración y solamente cada vez que usted me abran las puertas de este lugar aquí voy a estar con ustedes vamos a cerrar con un mensaje a la gente de la calle tú sabes cómo está puerto rico últimamente y las noticias están ahí yo no estoy diciendo nada que no sea cierto si tuviera la oportunidad de que esta entrevista esta entrevista va a subir a youtube a la aplicación la música al fanpage de la mega parte de entrevista también a mi cuenta de instagram el instagram de la mega diferentes clips van a estar por ahí regado de esta entrevista a alex trujillo si tienes que hablarle a la gente de la calle tú vas a este residencial público tienes que hablarle a un grupo de personas que tú sabes que están en la calle cierra la entrevista hablándole a ellos y con eso cerramos amén mira yo les quiero decir que yo estuve en la misma posición de ustedes yo sé lo que es vivir en persecución sé lo que es vivir ese mundo verdad de maldad ustedes saben que ese mundo de maldad no va a dejar ningún bien saben que el camino que todos les toca la cárcel la muerte todo lo que tiene aún lo poco que tiene se pierde así que yo le invito a saber que dejen de hacer el mal porque realmente si tú tienes un alma mera suelta la vez de eeuu realmente a lo mejor muchas veces yo daba la vida por mi amigo y también sentía comprometido muchas veces me quería quitar me sentía comprometido con mis amigos y sabes que cuando caí a la cárcel muchos de mis amigos no todos pero la mayoría me dieron la espalda la mayoría que no estuvieron conmigo la única que estuvo conmigo fue mi papá mi mamá el pastor amistad de verdad de la iglesia y yo le quiero decirle a esa gente que esté mira que toda esa sangre que tú derramas todo ese mal que tú haces ningún provecho te va a traer a tu vida ni a la sociedad que tú no vas a lograr nada con eso que tú piensas que tiene el control de los residenciales son mentiras tú nunca vas a tener el control si tú no tienes el control de tu vida no vas a tener el control ni de residenciales todo eso es un mundo pasajero es algo ilusorio que tú estás viviendo que sabes que no va a permanecer tú lo sabes tienes conciencia de eso porque porque antes de que hubieron otras generaciones dando los mismos pasos de maldad igual que tú y todos terminaron muertos terminaron en la cárcel terminaron sin familia terminaron sin disfrutarse a sus hijos sin tener la oportunidad de arrepentirse sin tener sin tener la oportunidad de volverse a dios sin tener la oportunidad de conocer al verdadero dios que creó todas las cosas y sabes que dios te ofrece en este día que puede restaurar que él te puede perdonar si tú quieres tú quieres un nuevo comienzo en tu vida sabes que darle la oportunidad yo ve a una iglesia reconcílate con dios abandona esa vida y sabes que cuando pasen 10 años o cinco años tú caminando con dios va a ver que todos los amigos tuyos van a estar muertos presos y tú por haber escogido el mejor camino el de cristo va a estar disfrutando a tu familia va a estar viviendo una vida plena va a estar viviendo una vida con visión con propósito y haciendo el bien en la sociedad gracias a álex por la oportunidad de dejarte entrevistar a quien más que los reyes de la punta nunca te había conocido pero te tengo mucho respeto por darme la oportunidad porque sé que eres un canal pues te convierte ahora mismo un canal de bendición para otros y así que mi admiración a todos ustedes este lo invito también a ustedes a que si no han gustado del don del espíritu santo si no han gustado de la gracia de dios créeme que ningún placer de este mundo ningún dinero de este mundo va a poder darle la paz el gozo la alegría el poder tener una visión clara de su de su vida de su destino solamente a través de cristo amén abrazo yo lo bendiga igualing